Ay, trágame tierra, se repite la historia, confirman romance de William Levy y Samadhi Cendejas, todo el mundo opinando, la madre de sus retoños Elizabeth Gutiérrez, quien ya tiene quien la represente en las grabaciones, Lili Estefan y Raúl de Molina, amigos de William, salen en defensa y los fanáticos se lanzan en contra de Samadhi, no, papá. Hello, 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 familia Liz, soy Carol, poniéndole, ya saben, opinión a los training del espectáculo y qué es lo que está haciendo tendencia, familia, en boca de todos, todos han opinado, pues, ¿saben qué? Hoy me toca a mí. William Levy y Samadhi Cendejas estarían comenzando una relación o simplemente están siguiendo el guión de una telenovela. La telenovela vuelve a mí, dirán muchos. Ay, familia, el amor en los estudios de televisión, qué sorprendente. La pareja fue casada, captada, paparaseada, saliendo a cenar. Ah, qué romántico. Y por supuesto, William no pudo resistir en obsequiarle un regalito a Samadhi. Qué atento. Probablemente sea solo una muestra de aprecio profesional o tal vez es un nuevo capítulo de la telenovela titulado El regalo del amor. ¿Quién lo sabe, familia? Luego, decidieron hospedarse en el mismo hotel. ¡Qué coincidencia, verdad! Seguro están grabando la telenovela juntos, pues ya saben, y tal vez necesitan pasar más tiempo ensayando, entre comillas. Pues esas escenas románticas, ¿verdad? Sin duda, no puede haber otra explicación. Es totalmente normal que los colegas se hospeden juntos en un hotel. Nada sospechoso en absoluto, nada pasando por aquí. ¿Y quién se encargó en mostrar esas imágenes? Nada más y nada menos que la revista Martes 13, mejor conocida como TV Notas, la revista que siempre nos brinda los detalles más intrigantes. Reveló esas fotografías. Gracias, TV Notas, por mantenernos al día con las noticias de alta importancia. Seguramente esas imágenes son pruebas irrefutables de que William y Samadhi tienen una muy buena relación fuera y dentro del set. Tal vez están intercambiando secretos de actuación. Ni yo misma me la creo. O compartiendo consejos sobre cómo evitar los rumores y los titulares sensacionalistas como este. Estas imágenes han generado, familia, un nuevo escándalo en la vida de William Levy, quien ya tiene un extenso historial de supuestas infidelidades a su pareja eterna, Elizabeth Gutiérrez. Ay, William, siempre manteniendo el drama en nuestras vidas. Dos hijos y años de supuestas infidelidades parecen no ser suficientes, pero en el mundo de las telenovelas, los romances, los escándalos son partes del juego. Según los chismosos amigos de la pareja confirman lo que lamentamos ser cierto. Que sí, en verdad, sí estarían comenzando una relación William Levy y Samadhi. No, no están practicando el guión en el hotel, no se están dando chips, que seguramente puede ser que sí, familia. Las únicas escenas que repractican son las de romance, son las de los besos. Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el principio, el primer día le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con título de algo. Según los chismosos, el cubano habría invitado a Cendejas a que dejara que las cosas fluyeran entre ellos. Según afirman los chismosos que quienes sí estarían preocupados ante esto sería la familia de Cendejas, teniendo en cuenta el historial que tiene Willy y todo lo que sucede con los protagonistas de sus telenovelas luego de terminar las grabaciones. Hasta el momento, ni Willy, ni Samadhi, ni Elizabeth Gutiérrez, la pareja eterna de William, han salido a desmentir o confirmar el escándalo que los involucra. Samadhi, por su lado, lo único que publicó fue este mensaje que dice la vida se vuelve aún más hermosa cuando eliges rodearte de esas personas que te hacen bien al corazón. Ay familia, el amor, el amor. Bueno, sin embargo, Betty ha publicado en horas recientes una serie de mensajes que parecían indirectas al padre de sus hijos y la situación que ahora lo pone en el ojo del huracán. ¿Robotica? ¿Qué dicen esos mensajes? Las acciones hablan más que las palabras. La próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice. No te arrepientas de dar todo por amor, porque cuando tengas que irte, sabrás que no quedó nada por dar. Abrázalo bien fuerte y no regreses. Cuando alguien no es para ti, Dios continuamente hará que te lastime hasta que seas lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir. La locura es cuando amas tanto a alguien que lo ayudas a destruirte tratando de salvarlo. Este y te creí que escribió encima de la escena de la película, el cuaderno o The Notebook, en donde una pareja, pues el protagonista y la protagonista discuten de su relación para retomar su relación. Y él le promete, familia, las estrellas, la sol, la luna, una vida llena de amor y felicidad. Fue donde ella escribió y te creí, si no han visto la película, es súper romántica. Es una de mis favoritas, tienen que verla. Bueno, mira Elizabeth Gutiérrez, ese mensaje es para ti. Y lamentablemente tengo que decirlo porque también se tiene que decir. Uno podría sentirse mal sobre toda esa situación. Si fuese la primera vez, incluso la segunda vez, me daría pena. Se me sentiría mal por ella. Pero familia, Elizabeth ya le quitó el título a Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández como la reina de los cuernos. Antes recuerdo que ella, o sea Betty, se aparecía en las grabaciones cuando escuchaba que Willie andaba con la protagonista. En el 2009 sucedió con Jacqueline Bracamontes cuando protagonizaron sortilegio. Ella misma cuenta que cayó como paracaídas a reclamar su puesto. Ahora ya no va a ella, sino que manda a su mini-me, a su hija Kylie. El mismo Willie lo confirma con este post en Instagram. Robótico. Y mientras yo teniendo visita VIP en los estudios. La princesa de Papi. Mi niña hermosa, que lindo siempre que compartimos tiempo juntos. Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas. Tu apoyo y afecto inquebrantable se han convertido en mi luz guía. Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, incluso cuando otros no lo ven. Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro, amo. Próximamente proyecto juntos. Pues lamentablemente eso no funcionó para Elizabeth. Quien pensó que funcionaría, no funcionó. Bueno, los primeros en meter sus narices, los primeros chismosos que empezaron a comentar fue el gordo y la flaca. Quienes salieron en defensa que me sorprendieron, familia. De Elizabeth. Escuchen ustedes. Lo malo es que los rumores son muy fuertes. Lo malo es que hay mucha comidilla en los pasillos de esta producción y los mensajes que ha publicado Elizabeth que incluso hacen más fuerte estos rumores. Bueno, yo creo que no es la primera vez que nosotros estamos viviendo esto de que la pareja tiene un problema y que es público. No, Lili. Espera, pero ellos estuvieron a punto de divorciarse. Nunca se han casado, Rauli. No, pero es lo mismo. Está casado porque vivían juntos. Por las leyes del Estado de la Florida donde ellos viven es igual que si estuvieran casados. Sí, pero acuérdate que él se pasa temporadas en España grabando temporadas en México otra vez. O sea que cuando tú me hablas de divorcio yo estoy pensando en un papel que se ha firmado. Si se separan le toca a ella la mitad. No importa que no estén casados. Bueno, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, Rauli, de que al final ellos tienen estos problemas públicos. Técnicamente a cada rato. Y yo creo que nosotros como prensa ya nos cuesta un poco darnos cuenta. Tú acabas de preguntarme. ¿Tú no crees que esto sea publicidad? No, eso es lo que yo diría. Pero Tania, ¿tú estás todavía ahí o no? Sí, aquí estoy, Rauli. Tania, ¿tú no crees que esto puede ser también parte? Porque me parece raro. ¿Tú no crees que puede tener algo que ver con lo que están haciendo ahora para promover este proyecto o no? Fíjate que yo lo pensé en algún momento. Esto es perfecto, ¿no? Pensar que los protagonistas tienen una química increíble y que van a hacer, van a proyectarlo en la serie, en la telenovela que están haciendo. Pero no creo que Elizabeth Gutiérrez se va a prestar a ese juego cuando sabemos de muy buena fuente y lo conocemos todo, todo lo que ella ha sufrido cuando William ha estado de alguna manera en alguna relación con una de las actrices con la que trabaja en algún proyecto. Así que en ese momento no lo creería cuando Elizabeth ya entra. Pero espérate, Tania. No, yo quiero hablar. Déjenme hablar a mí ahora, yo te dejo hablar antes. Espérate, yo voy a decir la verdad. Ok, ok, Raul. Elizabeth, si quería separarse de él, tuvo 20 oportunidades de separarse de él las veces de que estuvieron peleados y no lo hizo. Raúl, ¿quién se mete en un matrimonio? Nadie. Lo raro de esto es que yo estoy de acuerdo con Tania. Elizabeth no se va a prestar para eso. Pero, ¿William se prestara para esto, para hacerle promoción a la novela? Sí. Es muy posible. La versión tuya creo que puede ser muy válida y la versión de Tania también puede ser muy válida. Espérate, Lili. Entonces, cualquiera de las dos cosas que estén pasando, no sé, Raúl, ya ha pasado, esto es lo que yo digo, ha pasado tantas veces en el pasado que cómo nosotros podemos creer que de verdad hay un problema entre ellos. ¿Tú te acuerdas que hace más o menos cuánto fue? 10, 12 años atrás y se separaron, estuvieron cada uno por su lado y después volvieron. No volvieron en una ocasión, no volvieron en dos ocasiones, volvieron en tres o cuatro ocasiones. Ahora vuelve a suceder lo mismo. No sé, yo veo algo raro aquí. Ok, yo sé que tanto William como yo son muy buenos, lo hicimos muy bien, pero no sé que una mujer aguantaría tanto. Bueno, yo creo que son una familia preciosa, es una de las parejas más lindas del medio y se han dado el lujo de poder hacer esto a través de los años y regresan y vuelven. Solo el tiempo lo dirá Tania. Gracias, Tania, gracias por toda esta historia. Solo el tiempo lo dirá y me imagino que seguiremos muy de cerca cómo Elizabeth, que es la que está haciendo Raúl y esto, cómo ella sigue adelante con este supuesto problema que está teniendo públicamente con él. Bueno, ojalá que sea por publicidad. Ojalá. Pues ya escucharon familia, ellos creen que es por promoción, por publicidad, que William Levy se pintaría a poner a sus hijos en esa gran vergüenza, en esa gran humillación a la madre de ellos para promover su nuevo proyecto. O sea que ellos saben, saben algo del pasado, que William Levy podría pintarse para eso, pero realmente ellos esperan de que sea por esa la razón. Porque saben de que William Levy lo único que hace es ponerle otro cacho, otro cuerno a la corona de Elizabeth y regresa a casa como señal. Por su parte, los cibernautas han reaccionado a los mensajes de Elizabeth, con duros ataques e insultos hacia la actriz Samadhi de 28 años. Mensajes como estos. Otro dice, qué pena tan bonita, qué pena tan linda y desperdiciando su vida con hombre que siempre regresa a buscar a la esposa. Otro dice, así como juegas con las mujeres, así jugarán con tu hija. Todos los que hacemos mal, tristemente, no la pagamos los papás, lo pagan los hijos. Otra más, dice esta, para la colección, pobre Elizabeth. Y este último dice, hay no otra víctima más de este hombre, que es cero profesional. Y esos son algunos, familia. Ya porque ese video ya está largo, no les leo más, pero esos fueron algunos. Bueno, por el momento, ella no ha compartido mensajes a alguno, ni tampoco se ha dirigido a quienes la han señalado. Y hablo, pues, de Samadhi. Lo que sí ha hecho, lo que sí ha hecho, ha publicado videos sobre sus actividades diarias. Por ejemplo, este en particular, que quiero buscarles aquí, donde va corriendo, o sea, haciendo ejercicio en la noche o la madrugada, no lo dejo muy en claro. Donde dice, persistir, resistir, insistir. O bien, a las 6 y 43 de la mañana, quiero pensar. Bueno, miren, lo que sabemos es que ellos ya se conocían antes de la telenovela. Sí, así como lo están escuchando, ellos ya se conocían, porque ambos estuvieron participando en un mismo programa. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese programa? El programa era donde Samadhi y su hermano bailaban, que se titulaba Así se baila, y que era de Telemundo. Ese día, a William Levy le tocó ir al programa como parte del jurado. Y ahí conoció, aquí lo van a ver con Adamari López, conoció a Samadhi, estaba muy, muy emocionado. Los que estuvieron ahí presentes, contaron de que era mucho coqueteo, ¿ok? Mucho coqueteo dentro y fuera de cámara. Así cuenta la leyenda. Pero no pasó más, hasta que se les anunció que estarían protagonizando esta telenovela. Los dos juntitos se emocionaron, dicen. Y, pues, fue tanta la emoción que parece que trascendió de la pantalla a la vida real. Mi opinión, mi vida opinión, la historia se repite con el coqueteo intenso entre William y la protagonista. Luego, se enviase a mí que les dice lo mismo a todas. Ya no estoy con la mujer, que es la madre de mis hijos. Ya la vete y ya pasó la historia. Y que no está casado. No estoy casado, solo estamos juntados. Estas chamacas o chicas o protagonistas caen rendidas a sus pies. Y, pues, ya saben lo demás. Pero ya ha enviado comunicados, si ustedes recuerdan, como este, comunicados como este. Como este, anunciando que se ha dejado de la madre de sus hijos. Que ya no tiene una relación. Que está comunicado de separación. Que tiene como comprobantes de su devolución. En fin, vamos a ver en qué acabas igual a las historias previas. O esta vez, vete y recoge su dignidad del piso y lo manda a volar. O será que Samad y Loire lo que otras no han logrado. Vamos a ver. Lo único que sé es que esta historia continuará. ¿Qué opinas tú, Yamita? Bien encendida con mucho neón para comentar. No les puedo poner clips del show. Así se baila. Por obvias razones, por el copyright. Pero tienen ustedes ahora una idea de que ahí estuvo bailando Samadhi. Cuando William era jurado. En fin. Yamita, bien encendida con mucho neón para comentar. Me encantaría saber qué opinan de este merequetengue, de este quilombo, de ese bochinche. Que está sucediendo. Y recuerden, ponte al día de lo que está haciendo tendencia en las redes sociales. Con nuestra opinión, nuestra opinión. Mucho neón. Te voy a dejar esos dos aquí. Para que tú también le pongas neón a tu opinión. Haz click. Haz click.